Vinimos a acompañar la ruta de los 40 carros tanques que hoy por fin, después de más de un mes de haber sido anunciados, entraron en operación. La ruta comenzó en Río Hacha sobre las 4 de la mañana, en donde estos vehículos hicieron un cargue de agua. La ruta siguió acá en Uribia, en donde nos encontramos en este momento. Este es uno de los municipios en donde las comunidades más esperan el recurso, pues hay muchas dificultades de acceso. Conocimos la historia de Esther Fernández, una líder comunitaria que trabaja de la mano con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para distribuir el agua a las comunidades. Vamos a llegar a donde está ubicado el colegio y donde están los niños, que ellos son los primordiales en estos momentos, porque es la necesidad de consumo humano. Y de ahí vamos a llevar en otras casas donde podemos dejar el agua, en donde lo vamos a echarlo en sus tanques, organizarlo bien adecuadamente, de lo que ellos se merecen en cada una de sus casas de la familia. Esta matriarca, Guayú, guía a los conductores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hasta comunidades como estas, en las que hay aproximadamente nueve familias que esperan el valioso recurso. El agua pasa de los carrotanques a los tanques a través de una mangue. En estas primeras entregas, hay que decirlo, hubo algunos problemas para traspasar el agua de los carrotanques a los tanques. Sin embargo, la comunidad asegura que esto es un hito histórico. Ella es Nilda Aguilar de la comunidad Sichihuarano. Vamos a distribuir, como te diría yo, ahorrando el agua, porque en realidad nosotros lo necesitamos. Aquí manejamos 115 niños que están en educación y por lo tanto hay que cuidar el agua, porque esto para nosotros es sagrado. Hoy finalmente quedan operando estos 40 carrotanques en el departamento, aún en medio de la polémica y de las investigaciones sobre un presunto sobrecosto de estos vehículos. Gracias por ver el video.